Hola, buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy toca gameplay de Wallstein 2 de New Colossus. Vamos a continuar la historia de Joe Stallion. Si os acordáis, el otro día hicimos el volumen 1, que era muy parecido a la parte que hicimos de introducción. Una parte era esa. Y vamos a continuar con el volumen 2, que se llama A la fuga. Yo solo quería jugar al fútbol. Ahí fuera era libre. Ahí fuera nadie podía tocarme. Tras la guerra, mi padre creó un grupo de resistencia con unos amigos. Lucharon duro con todo lo que tenían. Al final, como la mayoría de esos grupos, fueron capturados. El cielo tenía el color del fuego el día que el Uber Commander Metze se llevó a papá. El mismo color del fuego que se apaga en mi interior. Si alguien me necesita, estaré en el cuartel de la policía secreta. ¡Hei Hitler! Sí, comandante. ¡Hei Hitler! Ahora los nazis estaban a punto de poner fin a mi historia. Bueno, eso creían ellos. ¡Jeje! ¡Aaah! A volar. Una cosa estaba clara. Metze era hombre muerto. ¿Dónde coño estoy? En un campo. Joe Stallion, el pistolero. ¿Qué? ¿Qué coño pasa aquí? Bienvenido al campo, Joe Stallion, el pistolero. Es hora de jugar. Vale. ¡Aplauso, amigos! ¡Madre de...! Pero... ¡Dios! ¡Vemos una cálida bienvenida a nuestros chicos! Me da que esto está alucinando. ¡Mira, mira que hay gente! ¡Parece que al público no le gusta eso! ¡Parece que al público no le gusta eso! ¡Oh, Joe ha caído! ¡Parece herido! Tenía que haber corrido más. ¡No he partido, amigos! ¡Un tanto para el equipo local! ¿No consiste en eso? No, está alucinando. ¡Hala! Un tío lo oyó. La próxima vez mejor cojo las escaleras. ¿Por dónde ha caído? ¡Ah, por ahí arriba! ¡Lanzar latas! Vale. Uber comander. Ya puedo empuñar dos, ¿eh? Está arriba. ¿Lo hay o no? ¡Hey, ¿allez claro? ¡Yo! ¡Cómo chillan! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Joder comander! ¿Alguien más? ¡Eh! Vale. ¡Vale! ¡Ahí está! Bueno, pues uno menos. Y ahora me imagino que será por aquí. Vale, más armas. ¡Estupendo! Armas. Darme armas. Vale. Pistolilla. Y picadela de carne. Vamos a correr. ¡Foca! ¡Foca! Está divertido esto de poder. Te quitan mucha vida, pero bueno. ¡Eh! Mira, a ese se le ha roto la mano. ¡Vaya visión! Armaduras. Rifle. No tengo rifle. Es que le revientas entero. ¿No hay rifle? ¿Había rifle por aquí? Ah, no. No hay rifle, no hay rifle. ¡Vaya visión! ¡Vaya visión! ¡Vaya visión! Ahora ya sí tengo rifle. ¿Y por aquí he venido? Por aquí. Por aquí. Vale. Este va para abajo. Bueno. Pues no sé si para abajo, pero muerto. La lío o no la lío. Bueno. Ya la he liado. Vale. Pues liada. Venga. Llevo 100. ¿Pero esta o esta? No. Mejor el lanzagranadas este. Y ahora por aquí abajo. Vale. Sabía una cosa. Que iba a hacer que Med se descubriera el amargo sabor de la venganza. Claro que sí, guapi. Y es el polvo tras ser derrotado por un hombre al que no debía haber arrinconado. Por aquí se oyen drones. Casi no tengo balas. ¿Y por dónde va a venir? ¿Vale? Vale, hombre. Por aquí tiene que haber otro. Reventado. Esta puerta no es disponible. Joder, como suena. Madre mía. Como dentista. Pero que morro. Eh, un Ku Klux Klan. Intento hacerlo. Eh, eh. Toma, Ku Klux Klan. Y otro también. Que grito, pego. No were to run. Klan, Klan. Madre mía, que locura. Eh, mas Ku Klux Klan. Eh. Lo puedo pillar por detrás. Vamos. ¡Hala! Toma. Dos Ku Klux Klan muertos. y dos más es que tengo que saltar para subir a la acera esto no está muy bien hecho que tengo que saltar para subir a la acera vale aquí me voy a subir de aquí me saldrá algún bicho gordo tiene toda la pinta uy ¿dónde estás? el infame joseph stallion alias joe el pistolero ha sido ejecutado por traición que se pudran esos terroristas con sus mentiras sobre la resistencia ¿esto se puede reventar? ¿dientes podridos que hay que extraer? solo quieren asesinar a gente inocente como vosotros que intentáis vivir en paz confiad en mí soy un verdadero americano vale dos bichos gordísimos ahora muere me ha dejado sin armadura menos mal que había por aquí has muerto lo que pasa es que este no es el que voy buscando ¿no? no sería muy fácil vale ya llevo vamos a coger aquí armaduras armas balas todo lo que pueda como siempre Dios el coche es que el tanque este es enorme se ha muerto solo no sé cómo se ha quedado se ha quedado hecho un gurruño vaya postura bueno vamos a entrar aquí en el restaurante pero que no hay nada comida latas para tirar las latas comida bueno la comida me viene bien donos quiero donos inspeccionar gracias por seguir la pista de Yeo Yeo es muy importante para nosotros vale tan importante esto y podéis venir a ayudarme ahí dentro hay algo hay algunas cosas ¿ves? la F vale y esto ostras para el rifle estupendo ¿y algo más? no sé qué me han dado para el rifle pero me salió una cosa como muy gorda vamos a sprintfieldianos a ver tengo que ir para acá aquí me va a salir algo gordo tiene toda la pinta que va a salir un perrito o alguna cosa parecida míralo no sabía lo único bueno es que llevo esto anda que no te puedes dar la vuelta aquí dentro ala tanto perrito para voy a ir al montanel que es más divertido vale ya tengo todo esto a tope me saldrá otro seguro vale y ahora para dónde que había cosas tíos que le he tirado la lata y he roto la caja balas cojo la lata vale trozos de perro por todos los lados y da a correr si sale otro perrigio por aquí espero que no vamos para acá ala uno ha reventado y otro sin pierna ¿queréis más? vale que para allá a ver por aquí si hay alguna nota Springfield Post edición vespertina venid venid yo no voy a ir estos están muy blindados vale por ahí viene uno por aquí viene más o sea este aguanta más que los bichos gordos vamos bien balas va a correr aquí que estaba se le he puesto bien vale por ahí adelante vale vale uno a ver cómo andan nada o sea fuera vale comidita todavía has quedado ahí quieto eh esto reventado quiero ir a por el over commander ala porque no siga dando armas vale esto no lo puedo abrir pues ya tengo todo ahora no lo puedo abrir le he tenido que dar dos veces vea bien hecho probar de tiro una dos hola yo di hola a las cámaras que era yo hola ten ridículo delante del over commander joe les dije que habías muerto muerto un esclavo ridiculizando a un over command del reich el ridículo joe no hay nada que odie más que el hecho de que me pillen con los pantalones bajados joder mira me abre la puerta te quiere morir hoy hola así que encontré a un viejo amigo tuyo en una mina de carbón en las afueras de Hillsboro eh a mi madre ¿no? viejo estoy poniendo hasta arriba hay que tocar al espécimen encerrado en la instalación de Springfield vale me da que es mi padre te está esperando en la habitación que hay al final del pasillo vale y aquí me van a atender una trampa un poco previsible todo esto vamos a cerrarlo aquí nos vemos esto te quiere decir papá ¿ves? eres tú hijo no puedo más se me acaban las fuerzas sal de aquí olvídalo ostras que dio una bomba Dios que ha tirado la bomba no iba a dejar que Mets se dañara a mi familia para tomar posaco había atravesado el ojo de la tormenta y sufrido una transformación una bestia de la venganza una máquina creada para destruir a los nazis bueno pues final del volumen 2 y nos queda el volumen 3 así que voy a dejar aquí el vídeo para continuar ya en el volumen 3 y finalizar la historia de Joe Stallion así que nada más si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al like si os ha gustado el canal suscribiros que es gratis muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo a todos